Hola, buenos días. Soy Eli, soy vecina de Benaucas y ahora mismo estamos en el barrio Nazarí. El barrio Nazarí que se encuentra en la parte alta de Benaucas. Este barrio es uno de los más antiguos de Andalucía y de hecho conserva todavía sus casas señoriales, su entramado de calles, sus gruesos muros, con los cuales es muy bonito dar un paseo. Además de este barrio Nazarí, Benaucas tiene una iglesia y dos ermitas. La iglesia de San Pedro Apóstol, donde encontramos el Amarra a la Columna y el Cristo Enclavado. En San Blas podemos encontrar al Copatrón, nuestro Copatrón, que es una fiesta muy celebrada. Y en el Calvario encontramos al Santo Cristo, en el cual la gente tiene mucha devoción por él. Si seguimos hablando un poquito de las cosas de interés que tiene nuestro pueblo, podemos encontrar también el Museo Histórico de la Sierra de Cádiz, en el cual te hace un repaso por toda la historia de los pueblos de la sierra, no solamente por Benaucas. Y así como también hay que hablar del Ayuntamiento, del Ayuntamiento que es de época barroca. Buenos días, me llamo Rodrigo Mangana Pérez, soy también presidente de la Asociación de Ganaderos de Benaucas, que entran todos los pueblos de la comarca de la sierra y quiero explicar en un momento a lo que me dedico y por qué me dedico y también el sitio donde he puesto mi asentamiento. Creo que la ganadería en la zona de la sierra de Cádiz es una de las principales bases de asentamiento rural, del asentamiento rural de las personas de que vivimos aquí, de los lugareños, y son la mayor fuente de ingresos de la zona. También yo principalmente tengo ganado de tanto Merina de Grazalema como Cabra Payoya, que en esta fama tienen sus quesos, sus cabritos y sus corderos aquí en la zona de la sierra, sus quesos. Y también quiero comentar que es importante que apostemos por los jóvenes. Aquí tenemos un gran semillero de jóvenes en la zona, de que hay que cuidar y hay que mimar para que tengan su asentamiento como ellos al principio han elegido esta zona. También quiero decir que las administraciones las tienen que apoyar, tienen que apoyar al sector primario como es la ganadería y porque hoy tenemos muchas dificultades para seguir en esta tarea que hemos elegido. Nos encontramos en la Plaza de las Libertades, donde se encuentra el Ayuntamiento de Benao Caz. Como podéis ver, el Ayuntamiento tiene dos plantas y está cubierto por teja árabe. Este Ayuntamiento, hay que decir, que conserva uno de los archivos históricos más importantes. Además también, si miráis, tenemos el escudo en la fachada central, que es un escudo borbónico. Y cuando damos acceso a nuestro Ayuntamiento, pues nos encontramos el escudo de Benao Caz, que el escudo de Benao Caz, además de las franjas que tiene de la Corte de Aragón, el rey de Castilla, el león de Castilla, tenemos una joya. ¿Y esa joya por qué tiene la joya, el escudo de Benao Caz? Pues la joya la tiene porque en tiempo de la Reconquista, cuando los reyes católicos pasaron por aquí, se asentaron en el puerto Don Fernando. Y las mujeres de Benao Caz, para que el pueblo no fuese destruido, pues les llevaron todas sus joyas y todas las viandas. Los hombres se quedaron cuidando el pueblo y ellas lo agasajaron. ¿Qué pasó? Pues que Benao Caz no fue asolado, Benao Caz se quedó intacto. Y por eso el dicho de Benao Caz, la hembra lo más. Yo soy María Valle, estoy aquí en Benao Caz, vivo aquí en Benao Caz, y he tenido, me he casado aquí, he tenido mis hijos aquí y todo. Y soy catequista, que es la única catequista que hay ahora aquí en Benao Caz, porque había otra y murió joven. Y soy yo la única que hay y colaboro con la iglesia todo lo que puedo. Vengo a ayudarle al padre a preparar las eucaristías y, como veis, tenemos una parroquia preciosa. La parroquia se construyó porque se cayeron las naves y eso, se rajaron. Y se construyó, empezó, me parece a mí que fue en el 2003. Y tardó, nos tuvimos que asamblar al club parroquial con todos los santos y todo. Pero ya, como veis, está todo bien. Todavía le faltan algunas cositas. Y ahora ya tenemos unas imágenes, como ven ustedes, preciosas, porque está aquí el enclavado. Este, como es la iglesia, es San Pedro Apóstol. Pues este es San Pedro, que tenemos aquí en el... ...aquí en el Artal Mayor. Y San Esteba, que es el patrón. ¡Suscríbete al canal!